Mira que les digo que se traigan la camiseta de los Iron Masters y me dicen que tienen frío Es que... es cortita, eh Tú sí que eres cortito, chaval Bueno, Alberto, aquí están Laura y Alex que se examinan el día... 13 Día 13 Ya está, se acabó de hablar de examenes porque están muy estresados Entonces, lo que vamos a hacer es, en vista de las últimas coyunturas pues lo que vamos a hacer hoy es un vídeo con cuatro ejercicios lo más seguros posible para la zona lumbar pero que sean de la familia de los remos para nuestros dorsales y compañía Entonces, hemos seleccionado cuatro ejercicios diferentes alguno es más arriesgado que otro todos con diferentes recorridos articulares pero todos son extensiones es decir, todos alrededor del eje lateral o transversal o sea, remos, ¿de acuerdo? Y lo que os digo, algunos tienen más recorrido articular que otros y simplemente lo que hacemos es completar un puzzle ¿Que alguno te mola? Te lo quedas ¿Que te molan todos? Te quedas todos, ¿vale? ¿Que no te gusta ninguno? Pues, yo qué sé Te vas al canal de Alex y ya está Marco rápidamente la ejecución de cada uno de ellos y luego hacemos dos vueltas cada uno ¿Estás con nosotros? Creo que sí Yo creo que está en él Sí Yo creo que sí, mira Esto está pectado, ¿verdad? ¿Lo ves ahí? ¿De qué? Está ahí, mira Está en activo, ¿eh? Mira, ¿no lo ves? Ahí Ah, pero gilipollas, si no le has dado a grabar ¿Verdad que te lo digo? Que le des a grabar ¡Hala! Está la lucecita roja Aquí hacemos un remo con mancuerna a una mano Imitando una barra esquina o un remo en punta Pero fíjate, antebrazo sobre el muslo Esta pierna la separo bien atrás Y ahora, la mancuerna lo más cerca posible del suelo Me la llevo, fíjate, ¿eh? Hacia la cadera Ahí está, ¿vale? Importantísimo El peso, aquí En el multipower Lo normal es que tengas que poner un par de steps Para conseguir recorrido completo Porque los multipowers están diseñados Con recorrido de seguridad en la parte inferior Por lo tanto, lo mismo, fíjate Recurro otra vez a esta estrategia Y ahora fijaros Me llevo, como veis, la barra Vertical hacia la cadera En el siguiente ejercicio Una barra normal Un agarre entre 40, 30, 20 Incluso puedes cambiarlo para ir probando Y ahora fijaros Hay que meter mucho peso Los pies A las barras Y ahora me llevo El maneral Hacia La cintura La cintura Y por último En este Hay que meter Mucho peso Nos ponemos de rodillas Y vamos a marcar una distancia Media Es decir, ni muy cerca Ni muy lejos De todos es el que más recorrido articular tiene Vamos a oscilar entre 8 y 12 repeticiones ¿Estáis listos? Estamos listos Vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!